Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Morzán y estamos aquí en Pokémon Reloaded. Me habéis dicho que hay que dirigirse al Safari para conseguir la MO de Fuerza, que es lo que necesito ahora. Así que vamos a ir a por ello. Sacar a este de Notas, ¿no? Vamos al pueblo Okena. Que desde aquí, desde el pueblo Okena, podemos ir... Podemos ir hacia el Safari. O sea, es la ruta para ir. Así que nada, vamos. Sacamos la bici, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué es esto, policía? Estamos investigando la desaparición del guarda del Safari. Es un hombre anciano y hace ya una semana que no se sabe nada de él. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde puede estar? Joder, te voy a ir al Safari y no me dejan pasar. A ver, por lo que en el Safari... Aquí está el pantano. Pues... no sé, a lo mejor está por el pantano. No es lo que suena más... Un anciano que se haya quedado en el pantano o algo, puede ser. Porque si os acordáis, cubría el agua y tal. Pues todo esto de Ciudad Polaria y demás lo hemos investigado. Y toda esta ruta y todo. Y yo creo que el pantano me lo hice así por encima. Así que yo creo que vamos a probar por aquí. Que a lo mejor me dejé algo. Es en investigar. Y es donde se encuentra. Vamos a ir pasando de peleas. Esto es una mierda, tío. Váme calento. Escapemos. Váme calento. Tiene pinta que sea enorme. Yo creo que fui, sí, un poco de pasada. Hace un montón de capítulos, ¿eh? Que pasamos por aquí. Pero quizás si te voy a ir al Safari, como me habéis dicho en los comentarios, lo cual os agradezco bastante. Y no me dejan pasar. Pues tiene que ser algo que me he saltado. Y yo creo que puede ser este el sitio, el pantano. A ver, a ver. Algún camino o alguna cosa. Porque es que aquí he tirado el anciano, ¿sabes? Porque ya me dijeron aquí que podía ir al Safari. Y eso quiere decir que está justo antes del pueblo y demás. Lo cual no tendría sentido como le dijeran, si no. Vale, por aquí nada. Vamos a investigarlo todo. Y a tomar vientos. Hasta que encuentre lo que es. A ver, sigamos por aquí. Por ahí arriba. No creo, vamos a ir para allá. Huling. O un B-Battle. Es como el mío, pero el mío está en el PC ya. Una Poké Ball. Ahora está por aquí ahogándose el hombre, ¿os imagináis? Vitoz. Vamos, vamos. Gery Oak. Vamos a coger esa Poké Ball. Ya que estamos. Yo sigo escapando, ¿eh? No me interesa ahora mismo perder el tiempo en luchas. Vamos. Tengo que limpiar algún repelente. Mira, pues ya está. Lo usamos y nos dejamos de rollos. A ver... Ah, tengo un repelente normal. Vamos a usarlo. Y luego usamos el otro, el super. Por aquí no habrá nada, ¿verdad? O quizás sí. No. Nada de nada. O es joder. Me voy a tener que investigar esto de cabo al rabo. Y para que luego no sea aquí, ¿sabes? Ah, y por aquí salimos. Muy bien. Por aquí no hay nada. Se salía el pantano, ¿verdad? Por aquí. No continúa, me cago en su vida. Me cago en su vida, chaval, que era enorme esto. A ver, por ahí. Eh, eh, ojo, ojo, por ahí. Por ahí iba a ser, ya veréis. Tiene pinta. Ese camino no me suena a mí que lo hubiera visto antes. Fui a full, fui a piñón. Y dije, guau, eh, para abajo, ¿no? Todo el pantano. Y llegamos al pueblo que ni en este. Pues ya está. Y me lo dejé cual, luego. Se ha acabado el efecto del repelente. ¿Quieres usar otro o no? Justo, tío. ¿Quieres usar otro o no? Pues toma. No quieres usarlo, pues a luchar. Vale, esta parte no me suena nada, eh. ¿Siguimos dentro del... Eh, what the fuck? No me hago cuenta, tío, que había aquí... Extra bio. Bueno. Soy más tonto que mis cojones. Vamos a ver, el retraso es poderoso. Hay un guarda que no está, que está perdido. Y hay una zona que se llama cueva extra bio. Y zona extra bio. Pues, ¿qué va a ser? Que se ha extravio aquí, el hombre. Se ha extravio. Y ya está. Vale, vale. Pues vamos por el buen camino, entonces. Perfecto. Ahora sí que sí. Le decía yo, ha llegado a un camino sin salida. Se ha encontrado a Think. Vamos a usarlo. A ver, a ver, a ver. Think. Usar. El Cepthi no le sufre efecto nunca a nadie. ¿Esto es un bug o qué cojones, tío? Vale. No es ningún bug. El sudogudo ha aumentado. Usamos este de repente. Y avanzamos. Pues no había fijado en el mapa, tío. Que salía... Esa zona del pantano. Y mucho menos que se llamaba... Coba extra bio. Y zona extra bio. Así que va a estar por ahí el señor. Hay una Pokéball aquí que no sé si me va a rentar cogerla. Pero vamos a por ella. Ya que la he visto. Y que estoy aquí. Miniseta. Esto es para vender. Creo. Vale. Ojo que es esto. Pero un Hitmonchan. Vamos a guardarlo. Se hace guardar. ¿Qué hace aquí un tío con un Hitmonchan? ¿Y esto? Es un hueco perfecto para excavar una base secreta. Vale. Bruno. Hombre, es Bruno, el del alto mando. Hola, soy Bruno del alto mando. Estábamos atrasando el pantano Swan para entrenar. Un poco. Es importante estar en buena forma. Como no hay ningún pueblo ni ciudad por aquí cerca, he decidido acampar aquí un rato. Si quieres, puedes cansar un poco en mi tienda de campaña. No. Gracias, Bruno. Es un Hitmonchan. Cuidado extra, vio. Me cago en la puta. Me cago en todo. Que no llevo el destello. No tienes ningún Pokémon que se posara el destello al lado. ¿Quién lo llevaba? Esto sí que es una mierda. A ver. No quiero enseñárselo a nadie los que llevo, eh. Esceptible y Lux Reine de coña, chavales. Pues voy a ir a buscar un Pokémon que tenga destello. Vale, y ahora vuelvo con vosotros. Corto lo que voy y vengo y ya está. Así que nada, os veo en un nuevo momento. Bueno, gente, pues ya estamos aquí de vuelta al lado de Bruno. He cogido ya un Pokémon con destello. Aquí a Solosis. Y nada, para dentro de la cueva. Vamos al botón de los cinco, que es el M.O. de destello. Salir nos ilumina. Joder, ya voy a decirte uno con un golpe roca. ¿En serio, tío? Me cago en su vida. En Guar Vaporeon. ¿Por qué? ¿Por qué voy a necesitar a... A Ibarrel, que es el que lo sabía, tío. Es que no le quiero enseñar... ...un golpe roca a nadie. Me cago en su vida. Me cago en todo. Pues nada. ¿Vuelvo otra vez en un momento? Bueno, pues aquí estamos por... Uy, un segundo, me llaman. Me están llamando. Profesor Fonsi. Hola, Morzan. ¿Qué tal te va? Si encuentras ADN en algún Pokémon extinto, no dudes en mostrármelo. ¿Podría regenerarlo y traerlo a la vida? Ya nos veremos. Qué pesado, ¿eh? Me ha cortado. Como os decía, ya estamos aquí por tercera y espero que última vez. Me he traído a Ibarrel, que es el Pokémon que tenía con... ...con golpe roca. Así que eso. Vamos a ver si ya por fin puedo avanzar. Vamos, Ibarrel, tío. Rompela. Dejadle al botón o que también. A Ibarrel. Tiene aquí su golpe roca. ¿Por qué no lo usas? Vamos a ver. Todo esto... Daño secreto... Excavar gran ojo... No. ¿Por qué no quiero usar el golpe roca? ¿Me lo explicáis? Esta roca se puede destruir. Ahora sí, coño. Joder, soy más tonto, chaval. Bueno, dejemos a un lado mi estupidez. Avancemos por la... ...por la cueva. Dice que lo del equipo Galaxy ha pasado hace un rato. Me jule mal, ¿eh? Esto tiene que ver... ...con lo del guarda. No sé si una polla solo se... Un poquito de emboar. Aprendí la alza ya más. Y le revienta. Vamos, chaval, si le revienta. Bueno, esto ya... Pero que... ¿Cuánto más ha quitado, loco? ¿Venéis sacando a Vaporeon? ¿Para qué subáis eso? Vaya hostia amado, tío. Super dientes, ¿sabes? ¿Quién te ha enseñado eso, ratata? A mí no me tires. Pues nada. Se mueve, hijo de puta. Rápido como el solo. Venga, coño. A ver, emboa. De nuevo. Queda la flota sin querer. Ya está. No me he acordado que tenía este golpe... ...de lucha, el empujón. Pongo ahí. Te reviento, chaval. Dejo, vamos. En el sitio. Muy bien, campista derrotado. Y Pokémon tocados. Vamos a ver si lo oscuro. A ver, a ver, a ver, a ver. Hiperpociones. Compré unas cuantas, pero claro, tengo superpociones para aburrir. Así que, vamos a ver si lo oscuro. A ver, a ver, a ver. Que vaya a full. O casi a full. Más rocas, tío. Este del juego me la haría, ¿eh? Me la haría parda. De momento paso de romperlas... Buah. Alguna había que romper. Vale, ya está. Que había que hablar con las rocas cuando estuviera viva, ¿eh? Seguro que hay cosas aquí, pero... Me lo juego, ya lo loco. Muy bien. Un montañero. Vamos a ver si Vaporeon coge experiencia. ¿Te has perdido? Sí. Creo que me he perdido. Esta cueva... Buah. Confuso. Y se ha matado. Está tan confuso que he hecho. No quiero vivir más. Saber, vamos a dar Vaporeon, ¿eh? Mucho mejor que Vivalen, ya. Vivalen se ha quedado bastante atrás. Es un Pokémon, pero de early game. No lo elijo en Legends. Vaporeon, ya es un señor de agua, hombre. No, que me va a dar con el desenrollar este, mierda. Hijo de puta. Que no me tires rocas. Que no me tires rocas. Puto, vamos a pelear. Te mato, ¿eh? A ataques rápidos. Estoy muy loco. Estoy todo loco. Toma, eh. Nivel 32. Guay. No sé si aprenderá en esta versión Rayotora o algo así. Que sería genial, ¿eh? Que aprenda un ataque de hielo, guau. Vendría lujo. Vale, eh. Has encontrado MT73. Reflejo un poco useless. De momento. Vamos a ir por aquí. Que yo creo que tampoco tiene mucha pinta. Ah, ¿este es el inicio o qué? Vamos a usar más repelentes. ¿Qué es esto, tío? Se inicia la cueva, ¿no? Joder, con la cueva, tela. Mis Pokémon están listos para combatir. En teoría debería ser hacia la izquierda, porque hacia la derecha estará en el pantano, pero... Pero vaya sustia, a ver. Me la confundió, serás cabrón, bicho de mierda. Otro me confunde, venga. A ver. Claro, deja de disparar, macho. Que lo tengo todo el día. Otra vez. Y mira que le saco a sus millones de niveles, ¿eh? Guay. Oh, la evolución de hoja de Eevee. Que no ha durado nada. Vale, este es de Oevecati. No quiero que suba a emboar tantos niveles. A ver si la vamos a liar. Y luego no me hace caso. Por aquí no hay nada. Muchas gracias, oye. Qué maja. Pues nada, sigue rompiendo rocas. En algún momento... En algún momento saldremos de aquí. Digo yo. No, fue para allá o qué. No me digas que está el montañero de nuevo. Otro diferente. Ya que estás aquí, vamos a combatir. Vaya cueva, tío. Ah, cueva extravío. Se va a llamar también así porque es un laberinto que te cagas. Que lo flipas en colores. Vamos, ¿se te va a vapor el o qué? Oh, te confundí yo, ¿eh? Ojo. Toma, ahí. Está bien el hidropulso este, coño. Y ya está. Se ha ganado el combate. Al final me voy a ver toda la puta cueva. La roca del rey. Oh, esto era para evolucionar a Slowpoke en Slowking. Y al Poliwag en... ¿Poligurweal? No. ¿Cómo se llama? ¿En Politoad? No me acuerdo. La otra evolución de... De Poligurweal. Me estoy perdiendo, mazo. Pero mazo, mazo. Esto es cuadrado, vale. Vamos por aquí. Una Pokéball ahí. Without sense. A ver. Por aquí. Vale, esta roca se puede destruir. Aquí está la Pokéball esta. Max Repel. Por aquí que hemos estado, pero no había nada. Alguien me está troleando, eh, en esta cueva. Alguien me trolea. A ver. Por aquí está la chica esa, sí. Vale. Pues se va hacia abajo. Sí. Hacia abajo. Campista, a ver. Es un rollo venir hasta aquí. ¿Por qué hay que atravesar el pantano Swamp? Ya te digo. Dime la amiga que lo ha atravesado tres veces, majo. Uh, el apso de este. Uh, el maitiena. Con Clevenzo. ¿Podrá evaporar un coné? Ah, polla. Un ataque rápido a ser que no. Pues nada, me confundió. Cambia, anda, cambia. Se va a enterar. De lo que va a dar un peiné. Otra vez, venga. Con Toneo. Vaya fiesta. Se me pasa, sí. Ah, ahora que estás paralizado. Puto. Perfecto. Luxray ha subido. Me lazo Marriott. Toma ya. Nada. Y otro maitiena. Que también va a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Ah, hasta luego. Vale, vamos a tirar esta roca. Muy bien, viva el. Otra campista. Dominguela de estas. Cuando he visto venirte, dice que cuando me ha visto venirla hay pero pociones. Que hija de puta. Vale, como le he dejado fácil, eh. Vamos a sacar a fuder. Viva el porque me estaba cosiendo ya plantazos ahí. Ahora, venga, venga, vamos, vamos. Te voy a quemar. Sanflorilla. Toma. Nivel 49. Me da miedo, tío. Que no me hagas caso. Mi querido Pokémon. No. Me quiero pasar con las púas tóxicas estas. A ver. Me cago en la cura. Una valla. Que tenía. Al final lo he envenenado, claro. Ok. Vamos a curarle... ¿Cuál es el tío? Tengo bastantes. Así que sin problemas. A ver dónde está. Más super pociones, eh. Para los chicos que se lo merecen. Otra para escéptiles. Y una más para envoar. Está ahí el pobre sin vida. Con lo gordito que es él. Vale. Viva en él. Rompela. Muy bien. Por aquí... Vaya jaleo de cueva. Arqueólogo Feliciano. ¿Has visto algo interesante? Bueno, puede ser que haya algo en esta cueva, ¿no? Va el toy. A ver si se le va la confusión al Vaporeon. El amigo Vaporeon. Joder. Me lo ha quitado mucho. Capullo. Se lo ha esquivado, ¿en serio? Vamos. Puta madre, qué susto más con la autodestrucción esta. Cacneo, ¿no? Cambia. Pero de qué vas. Que te voy a quemar. Como te coja... Te hago un cristo, chaval. ¡Hala! ¡Hasta luego! Y otro de estos... Acuario, venga. Subeniveles. Se va a inmolar, ya verás. Es una hiperpoción. Que veo que este se suicida, hijo de puta. En cuanto le quede nada. Allá que va. ¡Uf! Me va a ser suicida el cabrón y me lo mata. Se ha encontrado cuerda huida. Bueno, viene bien. Otra roquita. Venga, claro que sí. A tope. Otra más. Es una pena no haya podido traer a Sudogudo. Que también estaría bien que suba niveles. Por fin salimos de la cueva. ¡Ojo! Se ha acabado el efecto de repente usarlo. Gente del equipo galaxia este. Guardamos. ¡Eh, eh! ¿Dónde crees que vas? ¿No puedes pasar? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Combate! Me lo confundió. Muy bien. ¡Para Vaporeon con Edu! Vale, de momento sí. Perfecto, Vaporeon. Me vi, eh, que se ha convertido en Vaporeon. ¡Qué contento estoy! Yo que no lo usaba. No contaba para mí al final, mirad. ¡Inispensable! Si es que ahora lo sabía yo. En cuanto evolucionara iba a ser la hostia. A ver que no me envenene, eh. Porque tiene una pinta de envenenar el hijo de puta este. Que no puede ni él, ¿sabes? ¡Cómo la juego! Ya está, ya me envenenó. Vale. Vamos a usar un antídoto. Vamos a ir a Vaporeon, aguanta. Nada, otra vez. Antídoto. Tengo todo lo que quieras, chico. Vamos. Combate... El guardísimo. Me queda poco ya. Vamos. Un par de ataques rápidos más. Perfecto. Has ganado el combate. Anda, pasa. Muy bien, deja pasar. ¿Por qué le he vencido? Ya está. Qué majo. Otra super poción para Vaporeon. ¿Qué haces? ¿Aquí no se te ha perdido nada? Porque tú lo digas. No, anda... No, anda... Anda, ¿dónde está Luxury? Se lo va a reventar. Toma ahí. ¿Y esto es un Yatma? Joder. Ya me confundí yo. Como siempre, algo me tienen que echar encima. Vamos, aguanta Luxury, majo. Es que no le doy, tío. Es muy rápido. No más. Vamos. Oye, que lanza, loco. Que no para de tirar notas musicales. Bien. Has ganado el combate. Te arrepentirás de entrometerte en los planes del Equipo Galaxia. ¿Cómo vas a desmonestar al Equipo Galaxia? Ya me he osado. Sin más. Es que se han cruzado en mi camino. ¿Qué quería que hiciera? No, no. Oh, sí. Venga, que viene aquí. Te voy a dar de hostias. Otro, venga. ¿Qué puede más? El cerdo o el gatito. Pero no te enamores, chico. Están enamorados mutuamente. Qué bonito. Lo vi sin llegar. ¿Vamos? No le doy. No te lo doy. Pero vamos, hombre, dale. Coño, en bar. Lo vuestro nunca será posible. Otro. Lo va a hacer por si es macho, pero no. Madre mía, te voy a coser a hostias. Pues nada. Hasta que quiera aquí, mi amigo. Lo va a hacer por si es macho. Malditos ataques. Los Pokémon legendarios. Uxie, Atheoth, Mesprit. Andan por aquí cerca. El equipo galaxia será con su poder. Pero... ¿Qué hijos de puta? Otro es que quien robará a Pokémon. A ver, cúrate, emboar. Me ha dejado enamorado, tío. Sigue ahí. Pobrecillo. Le van a romper el corazón. Recluta galaxia. Ni un paso más. Vaya, ha molado, ¿no? Cuando ha salido... El bronzo de este. Bueno, a menos no tiene sexo. Y no... No me confundirá. Pues yo tipo lucha, tío. ¿Por qué me saco? Contra este que tiene psíquico también. Vamos a ver, emboar. ¿Por qué te afecta el enamoramiento? Si es un bicho de mierda. Que no tiene sexo. Pues nada. Emboar sufre enamoramiento. Coño, ahí dale. Un poco más. Vamos, que tú puedes. No hace caso. Y luego cuando eso falla, pues bien. Otra más, venga. Vamos, emboar. Ahí sí, joder. Otro de estos. Toma ahí. No quiere, ¿no? A ver qué vemos. Bien. Esta no. Esta sí. Una más. Solo te pido una. No, una no. Te pido otra. Vale. Genial, igual. Muy bien, otro vencido. Vamos a ver cuántos nos quedan. Me alisté porque creía que el equipo galaxia era un equipo de fútbol. No sé qué hago aquí. Esto es muy random. Comandante Venus. Qué impertinencia. Al parecer no sabes dónde te has metido. Soy Venus, comandante del equipo galaxia. No te molestes. Tu corta mente no es capaz de entender de qué tratan nuestros planes. Vamos a acabar con esto. Me está llamando tonto, ¿no? Por toda la cara. Y yo quiero sacar aquí a... Me voy a hacer una mierda. O quizá no. A ver qué suerte tengo. Con los ataques. Venga, hombre. Continúo lanzando más, ¿en serio? Esta mierda de gato continúo lanzando ya más. Bueno, a ver qué más tiene. El Golbat. Bueno, aquí Golbat. No voy a hacer. Ala, confuso. Confuso. Confundido. ¿Se te va o no Luxury? ¿No más? Nah, otra vez. Sufrimos confusión. A ver que esquivo un poco. Vale, ya. Me ha dado mal de ojo. Qué mal rollo. Ah, la una es de hipercución. Muy bien. Vamos, toma ya. ¿Ahora qué? Pues toma. Me confunde y ya está. Y hacer el combate eterno. A ver. Bien. No, otra mierda de estas. Vamos para realizarlo, cual es. Genial. No aguanta el hijo de puta, joder. Qué vida tiene, tío. Otro con la se llama. Pero de qué van. A ver que remate la faena aquí. Vaporeon. Y que se ve toda la experiencia. Le queda nada. No. Hijo de puta. Cómo me la ha liado, ¿eh? Con el culo total ese, el restauratorio. Que se coño ha usado porque le ha quitado el paralizar. Así que no es una hipercución. Y voy tan rápido que no me da tiempo a leer lo que tiran. ¡Hala! Se lo cargo, Luxury. Nivel 48. Y derrotada. Has llegado tarde. Mientras combatías con nosotros, nuestro querido líder ha secuestrado a los tres Pokémon legendarios. The fuck. Todo es para nosotros y todo es para el equipo Galaxia. Qué alegría verte. Menuda pariza que les has dado. Yo soy el guarda del safari, aunque todo el mundo me conoce como Squirtle. Supongo que será porque soy calvo como Squirtle. Y ya está. ¿Qué hago aquí? Pues esos vándalos del equipo Galaxia me tenían secuestrado. Verás, hace más de 50 años, cuando tenía más o menos tu edad, por esa época tenía un poco más de pelo, estuve aquí, me encontré con tres. Misteriosos Pokémon. El caso es que esos Pokémon resultaron ser Uxie, McSprick y Aself. Gané mucha fama por ello. Hace una semana he estado cerca de la estación meteorológica y de repente apareció esa gente misteriosa, esa gente misteriosa. Estaban muy interesados en este trío de Pokémon legendarios. Como no parecían de fiar, me negué a decirles lo que sabía. Y entonces fue cuando me secuestraron. Y me obligaron a traerlos aquí. Por desgracia, estos criminales se han llevado a Uxie, McSprick y a Aself. ¿Qué será lo que pretenden hacer con estos Pokémon? Pues a mí me da igual, tío, pero llévame a Safari. Bueno, ahora debería irme. Seguro que mi familia está preocupada. Soy uno de los encargados en la zona Safari. Espero que vayas a hacerme una visita. Hasta más ver. Vale, que se va en su Pokémon. Y ya está. Con un par. Voy a coger esa Pokémon de ahí. Oh my fucking god. No puedo pasar. Sí, vale. Está eso ahí. Extraño. Avalancha. Vale, pues yo creo que aquí ya... De momento no se nos ha perdido nada de nada. Vamos a guardarlo, ¿eh? Hemos encontrado por fin a lo guarda. Ya podremos ir al Safari por fuerza. Y nada más, gente. A ver. Vale, vamos a ir dejándolo por aquí. Que ya hemos avanzado bastante comparado con lo que teníamos que hacer. Ahí hay unas vallas y demás, pero bueno. No, bueno, venga, nada. Vamos a investigar un poco más. Ya que estamos... ¿Qué cojones, tío? No creo que me salga nada. Nada súper raro. Vamos a investigar, porque he visto los árboles con corte. Si es que me dejan investigar. Y digo, pues ya que estoy convivado, el aprovecho. Y algo encontraré. Hemos encontrado tabla, bicho. Pasamos del Slakoth este. Así me llevo las Pokébol y lo que hayan por aquí. Que si no... ¿Quieres cortar o qué? Tengo ahí. Guau. Vaya dibujito. Vale, aquí no hay nada. A ver, por aquí tampoco. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aquí hay una Pokéball. Has encontrado Max Elixir. Y ahora tendré que cruzar hacia allí. No. O sí. ¿Por aquí? ¿Por dónde pasó? ¿Hacia allí, Majos? Vale. No, por las vallas, aunque sea. Es una valla Zambia. Cogemos. Y cogemos. Pues nada, ahora sí que sí. Hemos investigado por aquí un poco. Supongo que aquí luego volverán a ser los tres Pokémon legendarios. Pero ya volveremos en otro momento. O cuando sea que haya que volver. He cogido todo lo que había, las Pokéballs. Así que eso que me llevo. Y como decía, gente. Vamos a ir dejándolo por aquí. Que hemos ya avanzado un poco. Teníamos que ir al Safari y no nos dejaban pasar. Y hemos encontrado al Guarda. Que por eso no nos dejaban pasar. Así que ahora ya. Supongo que sí, que sí. Podremos avanzar y... Y conseguir la M de fuerza. Que me dijisteis que está allí en el Safari. Y nada más. Yo me voy a quedar volviendo hacia Pueblo... Kenia Este. Pueblo Kenan. Joder, yo voy diciendo lo malo todo el puto episodio. Yo voy a volver hacia Pueblo Kenan por aquí. Y eso. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis comentar, darle un like. Suscribiros a mi canal. Y nada más. Nos vemos en próximos episodios. Gracias por todo. Adiós.